Buenas tardes Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Buen día amigos, ¿cómo les va? Sábado 10 de octubre Acá empieza otro informe de PRP Esca Fishing Mi nombre es Rodrigo Santana Son las 13.14 de este sábado Increíble, terminamos de laburar Nuestras obligaciones profesionales Y nos vamos nuevamente hace un mes Compartí un informe que fuimos con los callaquistas de la costa A pescar a la desembocadura de San Borumbón A la ría San Clemente Otra vez nos vamos a la tapera de López A San Clemente de Tuyú Pero esta vez, como ya estamos casi llegando a la mitad de octubre Nos informaron que ya están arrimando las corbinas negras en las rías de la valle Así que vamos por ellas Los callaquistas de la costa ya están allá Porque se fueron más temprano Pero bueno, como les decía, terminé de trabajar Ya tenía todo el auto cargado En el porta equipaje se escucha el calla Porque nos vamos a San Clemente Dejo el auto en la tapera Remamos una hora y media, dos horas Para buscar la corbina negra Así que a partir de ahora Compartimos este nuevo informe de PRP Esca Fishing Bueno amigos Después de media hora de viaje Llegamos a San Clemente Hacemos ingreso a esta localidad Para llegar a la tapera de López En la ría San Clemente La ría San Clemente Como ya habrán visto en otros videos de PRP Esca Fishing Es donde está el puerto de San Clemente Donde está Mundo Marino Y en Faro San Antonio Donde están las termas marinas En el medio de este trayecto Está la tapera Es un club náutico deportivo Ahí dejamos el coche Ponemos el calla en la ría Y vamos a buscar la corbina negra Bueno, ya atravesamos Todo el centro De San Clemente Esta es la calle Que viene en los bañarios de la costanera Y pasando esta rotonda Si seguimos derecho Como dice el cartel Se va Mundo Marino Nosotros doblamos a la derecha Para las termas marinas park Y de acá A un par de kilómetros Está el ingreso A la tapera de López Muy bien Ahí está el cartelito Que nos indica Que llegamos a la tapera A tres kilómetros Por este camino Que está en óptimas condiciones Y llegamos al club náutico Le dejamos el vehículo Y nos embarcamos Bueno Acceso a Tapera López Bienvenidos a la tapera Ahí es el cartelito Este es el club náutico De la ría de San Clemente Un lugar precioso Para venir en familia Buen día Listo Acá estamos en la tapera de López El club náutico Que les decía Amigos Están las embarcaciones Que quedan acá Viendo Hay guardería para lanchas La veía de los náuticos Mesas Parrillas Y esta es la ría de San Clemente Allá está la veía de San Boronbón Nosotros vamos Para allá Ahí En la cuarta ría Sale La ría Que la conocen como Las tijeras Ahí están los kayaquistas Para eso Para allá voy A ver qué onda Ya tenemos todo listo Al agua Miren cómo sale el shark Cargado Están las muelas Carbón Caja de peca Mochila con la ropa Para la noche La cama Para la noche Heladera Comida Posa caña Cañas Riles Líneas Listo Nos metemos al agua Por esa bajada Ahí está el velerito Bueno amigos No sé si estas imágenes Son muy claras Porque en esta hora Tenemos el sol de frente Pero como verán Ya estamos en el agua Yendo Oh Ahí pasa Un velerista Hay una chica Con una canoa Les decía Una jornada Apenas una brisa Del lado De la bahía El San Borumbón Acá por donde anduvimos Hace un mes y pico Hicimos un videito De la tapera de López Así que bueno Quizás estas imágenes No se ven muy bien Porque tengo el sol de frente Pero por lo menos Compartimos El inicio De esta Travesía En Calla Con los amigos Callaquistas De la costa Que ya Me deben estar esperando Ya Con el asadito Si no Se lo comieron Todo Ahí estamos En la Desembocadura Allá no sé Si se llega a ver Faro San Antonio Donde están Las termas maninas Ahí donde estuvimos Pescando Otra día Que hicimos el asadito Y ahora nos vamos Para allá Para el lado De la valle A la ría Las Tijeras Donde supuestamente Nos están esperando Las Corrinas Negras Miren señores Que paraísos Estar acá Plena bahía Del San Borumbón Donde termina El río de la plata Y empieza El mar Argentino Un placer Poder compartir Este paraíso natural Con ustedes No sé Amigos Si ustedes Si la GoPro Con el sol de costado Les deja Valorar Y presenciar Lo que es esto Lo que es estar En esta desembocadura Navegando Con los kayaks En el medio De la nada Soledad absoluta Es inexplicable De que se siente Una belleza Sé que estamos En pandemia Sé que está complicado Moverse De casa El día Que lo puedan hacer Se los Recontra Recomiendo Travesía Para buscar La Corrina Negra Acá En las Rías De San Clemente Bueno Ahí llegamos Están todos Los kayakistas Costeros Llegamos Armo Y tiro Bueno amigos A las 7 en punto Todo armado Supone que esta es la hora Del pique Fíjense Todo Se escucha un poco Mal Porque el viento Debe ver Más distinta Que vamos Por el viento Vamos acá En la Ría Las Tijeras Allá quedó La desembocadura Del Río De la Plata La desembocadura De San Borobón Ya se está yendo El sol Miren que puesta El sol Impresionante Acá tenemos Todo armado Los amigos Los kayakas De la costa Esperando Las corvinitas Que A partir de ahora Empieza La cruciente Y es No Perdón Esta es la máxima bajante Sigue bajando Fíjense como está bajando El agua Cuando termina de bajar Es el momento Óptimo De pique Sube la corvina Y de ahí en más Se supone Que a la noche Es cuando Mejor Condiciones Se generan Al pique De la corvina Cogiendo Rolito Cogiendo La carnada Esperando el pique Bueno amigos Que jornada rara La de este fin de semana Fíjense Que diferencia Son Cosas típicas De acá De la primavera En la costa Eh Ayer un día Paradisíaco Eh Hoy Domingo 11 Un día Tormentoso Fuimos por la corvina negra No No pude Compartir en este video Imágenes de captura Porque la verdad Que Las condiciones climáticas De ayer De golpe Empeoraron Así que No voy a poder Compartir Imágenes De lo que Les voy a contar Pero bueno Porque Una vez que Teníamos todo armado Se vino Una Tormenta eléctrica Dejamos de lado La pesca Porque nos preocupaban Llegaban Las ráfagas De viento Que había Eh Nos preocupaba Eh Perder las carpas Perder las cosas Porque realmente Se levantó mucho viento A la mañana temprano Decidimos Ya que Se veía que el domingo No pintaba bien Volver Con los callas temprano Para aprovechar el domingo En casa Con la familia Pero Eh Estamos todos sucios Embarrados Mojados La verdad que es una travesía Muy divertida Se las recomiendo Remábamos 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 Y no terminó Pos Resultado Correntada Justo agarramos La creciente Viento en contra Ráfagas de 40 45 kilómetros Por hora Así que Paramos en una isla A la vuelta Picoteamos Lo que había quedado Del asado Y Nos quedamos en una isla Prendimos los teléfonos Y Chequeamos Que el Wingurú Nos decía Que a la una de la tarde El viento calmaba Así que Nos quedamos en la isla Ahí Descansando nuevamente Nos volvimos a dormir No armamos las carpas No armamos nada Porque ya estábamos Para pegar la vuelta Pero bueno A la una A una y cinco Es increíble Ningún gurú No falla nunca Se cortó el viento Agarramos los callas Y volvimos A la tapera Yo ya estoy saliendo De San Clemente Como decía recién Son cosas que pasan Acá En la costa La La primavera Es muy cambiante Podés tener un día Paradisíaco Como los que compartimos Las imágenes de ayer Del sábado 10 Y el domingo 11 Tormenta eléctrica Viento de 50 kilómetros Por hora Así que la pesca Quedó en segundo En segundo plano Lo que más nos importaba Era pegar la vuelta Pero la pasamos Muy bien Nos divertimos muchísimo Así que Son cosas que Suelen ocurrir Y lo importante Es que Compartimos este informe Con todos los amigos De PR Pesca Fishing Para Que sepan Que ya es época De Corvina Negra En las rías De General Lavalle Entre General Lavalle Y San Clemente Nosotros No la pudimos pescar Primer intento Del año 2020 No la pudimos pescar Por lo que les acabo De contar La situación Las condiciones climáticas Se pusieron Muy adversas Pero bueno Por lo pronto Compartimos este nuevo informe Este nuevo videíto Para aquellos Que no saben Cómo hacer Una de las alternativas Para poder Entrar con Las embarcaciones Caya Lancha Veleros Para poder pescarla Es Como Compartí en este informe En informes anteriores Dejar los vehículos En la tapera de López Y si no La otra alternativa Es Dejar los vehículos En el puerto General Lavalle Y Ir para el lado De El canal 2 Al sector Que se conoce Por Punto 0 Ahí La Corvina Negra Va A desobar Va a parearse Y fundamentalmente Se va a alimentar De los majestuosos Cangrejos Que tenemos En esta zona Así que bueno Este es un informe Raro Pudimos Mostrar La previa El durante Y el después Pero el momento De Armado De Líneas De caña De Cárna De Cómo encarnamos Para la Corvina Negra Todo eso Que siempre me gusta Compartir En este caso No lo pude hacer Porque La verdad Que el clima No nos ayudó Y Y Llegamos a tener Tormenta eléctrica Y vientos Hasta de 50 A 60 km por hora Salimos bien Salimos sanos Salvos Nos divertimos bastante Nos enchastramos Un montón Así que En el próximo video Que Vayamos Por la captura De las negras Vamos A Mostrarle Todo lo que Hoy no pudimos Compartir Mientras tanto Como siempre Les digo Mi nombre es Rodrigo Santana Esto es PR Pesca Fishing Seguimos creciendo Estamos ya Llegando A los 400 Suscriptores Nos encanta Sobre todo En época de pandemia Poder Compartir Estos informes Para que De alguna manera Ustedes Se asomen A La pasión Por la pesca A través de esta Ventana virtual Que nos Produce Que nos permite Los videos De youtube Así que bueno Los despido Hasta el próximo Informe Espero que Les hayan gustado Las imágenes Si no se Suscribieron Háganlo Y Si ya son Amigos del canal Sigan comentando Los videos Y difundiéndolos Con tan buena onda Como siempre Gracias por todo Y los despido Desde acá De San Clemente Hasta el próximo Video De PR Pesca Fishing Chau amigos Chau Chau